Calificada por el Ministerio Público como una de las más importantes operaciones en contra de una amplia red de narcotráfico y lavado de activos que movilizó grandes cargamentos de cocaína ocupados en el país y en Puerto Rico. También se financiaron campañas políticas apoyando de manera directa a legisladores. En tanto, el presidente Luis Abinader suspendió mediante decreto y mientras perdure la investigación al director de la Dirección General de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, por sus alegados vínculos con el caso de corrupción. Yo le prometí a este país que iba a haber un Ministerio Público que iba a actuar, caiga quien caiga. Y eso es lo que se está ejerciendo en este país. En este país ya no hay vaca sagrada. En este país todo el que la hace, la paga. El Ministerio Público reveló que el diputado por el Partido Revolucionario Dominicano, Héctor Darío Félix Félix, trató de transportar a una persona a quien llaman extraditable en el entramado denominado Operación Falcón, con lo que pretendía impedir que fuera arrestado. Reiteramos que no ha sido arrestado por tener inmunidad parlamentaria, pero eso no impidió que el Ministerio Público arrestara a pesar de estar en su vehículo a la extraditable. La ley no hace excepciones y el Ministerio Público que dirige la magistrada Miriam Germán tampoco la hace. Entre los detenidos también figuran los hermanos José Alejandro y Juan José Cruz Morales, ambos con antecedentes en la justicia de delitos vinculados al narcotráfico desde el año 2012. En el caso de José Alejandro, este fue detenido ese año por agentes de la DNCD, mientras transitaba en un vehículo con una nevera playera con casi 500 mil dólares, pero posteriormente fue liberado tras ser favorecido con un auto de no al lugar por el quinto juzgado de la instrucción de la provincia de Santo Domingo. Mientras que su hermano Juan José fue apresado en Puerto Rico, en un grupo de seis dominicanos vinculados a un alijo de 1,786 kilos de cocaína, decomisado en noviembre del 2016, considerado como el mayor cargamento confiscado en el vecino país en ese entonces. Entre los apresados en los allanamientos de las últimas horas, también figura María Olimpia Tavares, quien en 2013 fue enviada a cumplir tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, acusada de blanquear más de 100 millones de pesos provenientes del narcotráfico. La mujer, según el Ministerio Público, era pareja sentimental del colombiano Uber Buitrago Ruiz, condenado junto a su hermano a 10 años de prisión por su participación en una red internacional de drogas y crimen organizado. Según las autoridades, los involucrados se dedicaban a lavar dinero como resultado y beneficio ilícito por movilizar grandes cargamentos de drogas provenientes de Sudamérica, en especial desde Colombia y Venezuela hacia República Dominicana, con el fin de llevarlos al territorio continental de Estados Unidos de América, Puerto Rico y Europa, utilizando lanchas rápidas, lanchas deportivas, barcos, pesqueros y contenedores. La investigación conlleva la detención de varios extraditables y otros imputados serán procesados a través de la Fiscalía de Santiago. La magistrada Jenny Berenice Reynoso dijo que las investigaciones y los allanamientos continuarán, por lo que no descarta que haya nuevos apresamientos. Rosalina Lora, Noticias S.I.N.